Chubascos y lluvias fuertes esperan en Tabasco durante este jueves por el paso de la onda tropical número 20, de acuerdo a reportes de la Comisión Nacional del Agua. Las precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica se prevén para la tarde y noche, así como la prevalencia de temperaturas calurosas con temperaturas máximas entre los 34 y 36 grados centígrados. Se espera que estas condiciones se prolonguen durante los próximos días, al igual que se da seguimiento a la trayectoria del ciclón tropical Gonzalo en el Océano Atlántico, el cual podría cruzar el Mar Caribe durante el fin de semana. Noticias TVT.